Bienvenidos a la era del híbrido, un espacio en donde conoceremos a detalles las características del nuevo miembro de la familia Toyota, el Corolla Cross híbrido. Y otro de los mitos que existe sobre los híbridos es que son más difíciles de manejar en comparación con vehículos convencionales. Muchas personas podrían pensar que conducir un vehículo híbrido implica algún conocimiento adicional, por ejemplo, cambiar del modo eléctrico al modo de gas manualmente mientras se va conduciendo. Y esto es totalmente falso, ya que conducir un vehículo híbrido es exactamente igual a conducir cualquier otro vehículo. No hay funcionalidades adicionales ni pasos operativos complicados. Ya sabes, conducir un vehículo híbrido es fácil y además protege el medio ambiente. Ahora ya conocemos más sobre la era híbrida. Este fue un espacio presentado por Toyota Corolla Cross híbrido. Yo soy Kenneth Salguero y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!